Gustavo Vildósola, Vildósola Racing. El día de hoy tuvimos la fortuna de volver a ganar la Baja Mil y volver a ganar el campeonato de los Trophy Legends. Fue un día limpio, muy bonito día, un poquito de lluvia, mucho lodo, pero fuera de ahí, un fantástico día. Le quiero dar las gracias a Ricky Johnson, a Mike Johnson y a Mike Coleman. Son los tres pilotos que me ayudaron anoche y esta mañana a traer este vehículo aquí a la meta. Y lo hicieron en excelente forma. Aún tiene muy buenos frenos, aún funciona la suspensión. Todo trabaja en el carro, así es que hicieron una chamba fabulosa de mantenerlo en buen estado. Y pues pocas cosas me dan más gusto que lo que sucedió el día de hoy. Tavo ganó su categoría junto con Bryce y Andy. Y pues aquí estoy en la meta también en primer lugar. Dos podiums para la familia, pues no sucede seguido. Es más, nunca había sucedido, pero esperamos que se repita. Gracias.